El reciclaje es una herramienta que en la conservación del medio ambiente es vital. En Cartago se conocen algunos grupos y asociaciones que elaboran en pro de ello. Bueno, que por el momento la asociación marcha demasiado bien. Contamos aproximadamente con 45 asociados internos que están haciendo recolección en la ciudad de Cartago, de tal cual salen uniformados. También tenemos información de selección de rutas, de material reciclable estilo Cartago en un camión, que tienen también unas frecuencias y unos días establecidos. Adultos mayores en especial son los que elaboran en las asociaciones y de allí obtienen su sustento de vida. Claro, de por sí casi todo nuestro personal son recicladores adultos mayores de A. Muy pocos jóvenes tenemos, entonces esto lo que hace es que estas personas mayores de A consigan sus alimentos, su sustento, todo nuestro personal trabaja para eso, para llevar comida a su casa, a su hogar. Y si la comunidad puede colaborar separando la basura, el reciclaje como debe ser, mucho mejor para nosotros. La próxima semana estarán conmemorando su día con diversas actividades. Bueno, estuvimos en el Centro Comercial de Santiago Plaza, haciendo un pequeño bazar, aproximadamente hace como 15 días, debido a este Día Mundial de Reciclaje. Y la semana que viene vamos a tener una actividad con la empresa Cartagoña de Aseo Total, una reciclatón. Estaremos diciendo, a través de nuestras redes sociales, el barrio y la hora donde vamos a estar. El llamado es a realizar responsablemente el reciclaje, desde su casa, desde su establecimiento comercial. Bueno, primero que todo esto es un evento, una asociación de recicladores para recicladores. Acá no se le ha cerrado la puerta a ningún miembro reciclador, sea independiente o habitante de calle, por lo tal. El miembro es que acá estamos abiertos a la exposición del usuario, del reciclador, en cualquier inquietud. Se puede arrumar en horas de la mañana, horario de oficina, más o menos. Esa nos estamos atendiendo. ¿Qué mensaje? Bueno, a la ciudadanía normal es que sigan haciendo la labor de separación de reciclaje. No solo nos beneficiamos los recicladores, sino también las empresas de aseo, porque no se va a botar más reciclaje. La misma ciudadanía, porque no vamos a contaminar tanto nuestra ciudad. Entonces, en este plan salimos todo el mundo beneficiado. El reciclador, porque lleva un sustento para su casa y el planeta, porque estamos contaminando menos.